Al fin llega el día que les voy a entregar el análisis de la Sony A7000. Esta es la barra de sonido tope de línea de Sony y de hecho es la barra más tope de gama que puedes comprar en este momento de la marca nipona. Es una barra que se encuentra un valor de $1.300 dólares que la puedes encontrar disponible en Sony Store norteamericano, el oficial, así como también en Sony Store en Chile, donde tiene su precio oficial a la venta, y en Sony Store en México, donde también tiene su precio oficial a la venta. Sony vende directamente esta barra, la puedes comprar ahí, te mostré en los tres sitios distintos, dependiendo de dónde está tu país, pero también puedes ver si es que está en Amazon, ves, va en distintas tiendas, el líder, Walmart, nunca se sabe dónde puede aparecer y dónde puedas tener una mejor oferta, o quizás puntos que pueda gastar, como de repente decimos por acá. La Sony A7000 es una, la verdad que una grata sorpresa para nosotros luego de la A5000, porque hace todo lo que te habíamos mencionado que hacía la A5000 bien, pero lo hace mejor. Es una barra clara, es una barra mucho más grande, es una barra que puede resultar incómoda, sobre todo con este tema de los televisores que tengan patas a los lados, coscacho ahí, pero la verdad que cuando llega el momento que lo escuchas, cuando lo aprendes, las cosas cambian. Bienvenido a Mestina 4K y al análisis de la Sony A7000 en este nuevo Viernes Hi-Fi. Este Mammoth de barra de sonido mide 1 metro 30 por 8 por 14 y pesa casi 9 kilos de peso. Es una barra 7.1.2 que puedes perfectamente ver a través de su grilla británica los drivers que están ahí y que posee dos drivers que están en sus costados que son de Upfire. Es decir, ¿cómo funciona el Atmos en esta barra? Lo que hace la barra, estos parlantes que están puestos encima, estas bocinas, lanzan el sonido hacia arriba que rebota en tu techo y lo recibes de vuelta. Es por eso que es muy importante que las barras de sonido que tienen este sistema Atmos nunca vayan sobre el televisor, porque lo que haces ahí es acortar de tal forma la distancia con el techo que el rebote de Atmos va a llegar a tus pies o puede que ni siquiera te alcanza a llegar. Siempre la barra de sonido que esté a la altura de tu cara o bajo el televisor, pero nunca tan abajo, que tampoco queden los pies, sino lo ideal siempre bajo el televisor. Es por eso que yo reclamo cuando en el caso, por ejemplo, Sony, que tiene los Sony, los OLED 80, que todavía tiene esas patas laterales, que la barra no cae entre medio, que hay que montarla encima, son reclamos que yo hago por eso mismo, porque es importante mantener esa distancia. La Sony A7000 es la barra, como les decía, más tope de línea que tiene Sony, y es una barra que la verdad que tiene todo lo que puedas querer. Es una barra que cuenta con compatibilidad HDMI e ARC, con absoluta compatibilidad tanto de Dolby con DTS, desde el Dolby más simple y digital al Dolby Atmos y el DTS normal al DTS X. Todos en su versión completa, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS Master Audio. No tenemos las versiones Little del streaming, sino que tenemos el sonido al máximo que lo podemos aprovechar. ¿Y cómo no aprovecharlo? Si tenemos dos entradas HDMI 2.1, así es. Las dos entradas son HDMI 2.1 con capacidad de 4K a 120 o de 8K a 60, para que puedas conectar ahí tus consolas, reproductores, lo que tú quieras. Además, la barra posee Bluetooth 5 y posee compatibilidad con Wi-Fi, con Google Chromecast, con AirPlay 2, y en cuanto a compatibilidad de control por voz, posee tanto con Google como con Alexa. En cuanto a Alexa, que es el que ocupo yo, necesitas tener un eco o algo que escuche el comando y lo envía la barra. La barra directamente no es que te escuche el comando, sino que tú dices, por ejemplo, Alexa, ponme canciones de SOA Stereo en la barra Sony. Y ahí, puf, la has hecho funcionar. Tú puedes controlarla perfectamente por ese lado, la enciende, la apaga, la manejas súper bien, pero siempre con un eco o algo al lado que te esté manejando el tema. Ahora, como la mayoría de los usuarios de Alexa siempre tienen algún aparatito en la casa, no creo que sea mayor complejidad, pero por este precio, por supuesto, igual hubiésemos esperado que esto pudiera ser la barra directamente. Es una barra inteligente, pero ahí es donde nosotros quedamos como... Pero lo que más le importa a ustedes, ¿cómo es el sonido? A ver, esta barra suena espectacular. Tiene un nivel de sonido con una espacidad que aprovecha sus grandes dimensiones. El sonido se maneja muy bien con los tonos altos, los tonos bajos, los tonos medios, y es muy rico. Si yo algo destaque de la Sonos Arc, de la barra de Samsung, la Q1 de 90, es como la música podía sonar exquisita también. Y esta Sony logra hacerlo también. Tiene ese sonido musical rico, detallado, y las voces suenan genial. Las voces se sienten que estamos recibiendo la de un equipo, y de hecho, si bien en las barras Sony las 5000 y las 7000, ¿se acuerdan que en las 5000 yo puse para que el televisor funcionara como parlante central? Acá lo hice y lo saqué, porque a ese nivel me gustaba más la barra sola. Si bien la barra te va a funcionar fantástico para ver películas, escuchar música, lo que tú quieras, videojuegos, en un espacio pequeño, mediano, e incluso yo diría un poquito más grande, porque es una barra muy grande, entonces se aprovecha de esto. Yo sí te aconsejaría que si la quieres aprovechar al máximo, la condimentas con un subwoofer donde está el RS3, que es el que tengo yo, o el RS5, y con parlantes traseros donde también puedes chequear en el mismo sitio de Sony con cuál hacerlo. Una vez que lo haces, logras verdaderamente liberar de todo el peso la barra, y la barra entrega su mejor performance, su mejor rostro. Pero si tienes solo la barra, la verdad que el sonido es bastante rico, suena bien Atmos, suena bien los bajos, suenan bien los altos, y te logran entregar un sonido de acorde. Para ir como dividiendo un poquito las cosas, ¿qué es lo que más me gustó? El sonido, el sonido suena muy bien, pero más que la música, por Dios que suenan bien las películas, los efectos especiales, los juegos, si tú estás con videojuegos, los disparos. Es una de las barras que son contadas con los dedos de una mano, las que yo he dicho siempre, las barras que tú realmente sientes en Atmos, esta es una de las barras que logras sentir en Atmos. Pero recuerda, es muy importante que recuerde esto, para sentir el Atmos siempre lo más importante es tu sala, si tú tienes un techo, por ejemplo, lleno de vigas que no permite rebote, hazte un home tier que tengas con parlantes de rebote, no te vas a sentir los rebotes. Entonces es importante que tú sepas que es importante que tengas un techito más o menos despejado, plano, y ahí vas a sentir el efecto rebote. Pero lo hace bastante bien, suena bastante bien, el sonido es bastante inmersivo, te sientes en esta cúpula, y nuevamente este sonido espacial de 360 de Sony, por Dios que es exquisito, suena genial. Acá les voy a dejar una pequeña muestra de sonido de la barra para que puedas chequearlo, pero la verdad que YouTube comprime tanto, pero igual, igual, para que tengan una pequeña idea, pero la verdad que en persona si tienen la oportunidad de ir a algún Sony a escucharla, sería lo mejor. Acá les dejo una muestra entonces para que puedan escuchar. En soccer, el Cosmos se ve bien en su camino a la liga. El Cosmos walked over the Spitfires 5-1 last night y están ahora 13-1-1 en la temporada. Cosmos se ve bien en su camino a la liga. La construcción de la barra es sumamente sólida, es pesada, tiene grilla metálica, se siente que estamos con un producto de calidad. De todas formas, yo prefiero, en cuanto a diseño, para mí nada sobrepasa a la Sony HT5000, la antigua 5000. Quiero una barra de atmosfera, tan robusta, tan hi-fi como la veía. Estas son más ergonómicas, las tratan de hacer más modernas. No tienen nada de diseño, esto es una cuestión que es absolutamente gusto personal, porque esa barra a mí me encanta. Lamentablemente esa barra nunca se actualizó para poder complementarla con parlantes traseros, porque tenía un subwoofer. Y por Dios, qué rica barra, así que pillarla usada, igual sigue siendo un lujo. Yo la probé con mi televisor, que es la Sony A80L, la verdad que funcionó bastante bien la A7000, y tanto solita como con los complementos de los parlantes suena bien. Pero uno que yo ya que tengo el oído estropeado, porque tengo una sala home theater y porque he escuchado barras con todo, al final te diría que si yo me meto con esta barra, mínimo le pondría un subwoofer, porque es importante el tema de los bajos. No vas a reemplazar los bajos de un subwoofer con alguna barra. Por mucho que la barra diga, incluimos subwoofer. Yo te diría, por favor, si vas a comprar esta barra, ten en cuenta que la compra del subwoofer es bastante importante a mi juicio. El resto funcionó bien con juegos, funcionó bien con películas, funcionó bien con todo. Con Alexa funcionó muy bien. Escuché harta música, de hecho. El sonido está bastante bien localizado. Es bastante bien de configurar. Aparte que la barra se calibra sola con tu sala, y eso es muy bueno, porque el sonido que te entrega es un sonido ajustado a tu sala. Y eso se agradece. Es un plus brutalmente extra. Imagínense te vendan un televisor que tú lo puedas calibrar por completo sin tener que pedir sonda, sin que alguien te lo calibre. Acá te lo calibra la barra solo, empieza con los sonidos. Quienes hayan tenido conterer y hayan hecho calibración con el micrófono saben de lo que hablo y la verdad que lo deja bastante bien. Para ir resumiendo, ¿recomiendo o no recomiendo esta barra? Sí la recomiendo. La recomiendo a todos los usuarios que son de televisores Sony, que quieran tener la mejor barra posible sin que el precio importe. Para los usuarios de televisores LG, que quieren tener la mejor barra posible sin que el precio importe, esta me gusta más que la LG 2P de línea. Lo único es que considera ponerle mínimo el subwoofer. Para los usuarios de Samsung, yo les diría, ¿saben qué? Pueden elegir, porque la Samsung, la Q990, suena espectacular también y te vienen todos los parlantes incluidos, que es donde yo creo que es la principal carta de triunfo que tiene la marca coreana cuando se tira a competir las dos barras topes de línea. Me parece que Sony debería haber hecho una suerte de bundle, debería haber hecho algo así, se habría aprovechado mucho más por el monto que sale la barra, pero no puedo negar que la barra suena bien. Es una barra con muy, muy buen sonido, con muy buen low-end, con muy buena espacidad de sonido, con una muy buena riqueza, una muy buena textura sonora y el atmo se siente y eso en una barra, por Dios, que cuesta. Nada que decir, dedo para arriba, pero con mucha, mucha salvedad en el tema de tener en cuenta el gasto porque para mí el subwoofer mínimo es necesario. Muchachos, muchas gracias por haber escuchado este video, por haberle gustado. La verdad que si tú tienes el presupuesto más acotado, yo te recomendaría que fueras por la A5000 más el subwoofer y los palantes traseros que a lo mejor te van a salir casi lo que te va a salir esta. Si tú puedes hacer el gasto, hágalo, le pones los subwoofer, pero la barra sola, yo digo, a menos que tengas una habitación muy pequeña o pequeña o mediana, si ya tienes mediano para arriba, el tema de los subwoofer y palantes traseros para mí es un must. Así que, pero ese es un tema personal, así que puede que alguno me diga, machina, estás loco, yo ando súper bien. Muchachos, que tengan un lindo fin de semana, espero que hayan disfrutado a este programa. La próxima semana les vamos a tener muy buenos programas, viene el programa, por supuesto, de análisis de películas, vamos a analizar una película en formato físico, una película en Apple TV 4K que me la pidieron muchos los muchachos y también vamos con un tremendo análisis de audio porque vamos a analizar un receiver Marantz que es para morirse, que la verdad que suena un exquisito sonido, así que no les adelanto más, que tengan un lindo fin de semana y si nos quieres apoyar, ya lo sabes, www.patron.com slash machina 4K Muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau. Chau.